ahi esta muy bien que tal salto que se dio suave 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 no lo vayas a saltar está bueno levanta ay 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 y 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 lejos lejos lo agarró listo listo lejos lo agarró está viniendo para acá no 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 es un espejo cachema para allá ahí están ahí está la cachema para allá para allá tranquila ya perdiste está grande la cachemita empezó a entrar el sitio donde siempre guardamos el sitio donde siempre guardamos ahí está fiero ahí está fiero suave fiero suave fiero agarrado una cachema bien fiero ahí está la cachemita hombre suave levanta levanta bien otra vez suave 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 si sobrado listo 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 fiero ahí está ahí está ahí está fiero otra más con piero suave 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 piero ya ya voy a sacar el mío y ya está dale fiero dale dónde está todavía no la veo está lejos acá está acá está la grandeza está buena levanta 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 hoy es hasta buena hombre hola que buena cachemita suave suave cuida este pinche listo miren este cachemita chicos miren esta buena cachemita qué rica cachemita listo van dos piero van dos a cero este va a ser el video de piero ah jajaja jajaja vamos por otra muy bien dale piero si piero está estrenando hoy su multi de la marca daigua ocho hebras un cero diecinueve y está encantado con la con la sensibilidad dos tiros dos cachemas piero dale piero con el vinilo no es una cachemita no es una cachemita cachemita de masa con el vinilo ganó la pena jajaja ahí está el vinilo oye buenazo buenazo el vinilo está piero otra vez otra vez otra vez piero buena cachemita piero buena cachemita cuidado la ola buena cachemita piero ahí viene suave 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 saco el mío y ya está afuera dale piero dale con calma con calma con calma ahí está sale la cachemita salió la cachemita cuidado 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 está buena hombre oye si se está bajando me jalaba para abajo tres cachemas va por la tercera piero listo a la bolsa bien piero va llenando la bolsa dale piero ay ahí está muy bien que tal salto que se dio suave 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 no lo vayas a saltar no quiero junta más junta más junta más junta y ahora levanta 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 he sido el freno el freno junta más junta más junta más y ahora levanta ya está buena quiero mirar ha vomitado que ha sacado que ha sacado de la panza deje rey deje rey a regurgitado y se me soltó se te salió el freno grande soy está bueno levanta ay 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 qué tal cachemón suave suave que se te no lo no lo lleves se te va a meter a los huecos son para que tal cachemón la buena claro excelente pero mi carrete está ya el carrete es lo de menos ya cuánto costará un carrete no depende pues y ya está miren tremenda cachemaza metelo metelo a la bolsa vamos a calmar amén no 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 no